Lunes 15 de enero Un nuevo programa del Poder Real Con Gustavo Salle y Enrique Diana Vamos a escucharlo Buen día, que tal amigos Gusto estar en comunicación nuevamente con ustedes Aquí estamos con Enrique Diana Bienvenido Enrique Buen día Gustavo Con Nicolás Álvarez Moya Que siempre con su colaboración En cuanto a la filmación de la audición Para luego subirlo a las redes Con la importancia que ello tiene actualmente Por el significado que ha cobrado Todo este tema de la tecnotrónica Bueno, como instrumento de dominación Originalmente generado Pero que deja algunos nichos Para propuestas alternativas O discursos críticos Como es el caso del Poder Real De esta audición El país está inmerso En una situación muy compleja Que es la crisis del sector agropecuario Y allí se dan algunas situaciones Verdaderamente paradójicas Por supuesto que todo lo que atañe A la problemática de la producción agropecuaria Del país Es de sustancial importancia Porque si nosotros vemos los números Y en estos últimos días Han habido editoriales de todo tipo Repasando toda la parte cuantitativa De la participación del trabajo del campo En el PBI uruguayo Estamos hablando de un tema Verdaderamente crucial Es crucial y es complejo Porque hay intereses contrapuestos ¿Verdad? No siempre los intereses de los productores rurales Van en consonancia con los intereses De toda la nación Por eso es un tema En el que debemos conducirnos Con mucho cuidado Y con mucha capacidad analítica Para ver las repercusiones Que las medidas que se toman O que se solicitan Para determinado ámbito Repercute a nivel nacional A nivel de país De todas maneras Hay cosas que resultan muy claras Yo quisiera primero marcar Puntualizar esos aspectos nítidos Hay una flagrante incongruencia Hay una flagrante metamorfosis Del frente amplio Con respecto al tema agropecuario Además de esa flagrante transformación Y cuando digo transformación Me estoy refiriendo al frente amplio Oposición del frente amplio gobierno Nosotros tenemos aquí Un importante material de archivo Con relación a lo que eran Las exposiciones del ministro Astori Respecto al agro Y más adelante vamos a dar cuenta de ello Para justamente fundamentar Esta aseveración Que es la enorme incoherencia E incongruencia Que tiene el ministro Astori En su comportamiento Según sea oposición O según sea gobierno Eso nos habla De la falta de seriedad De este personaje De este sujeto Que verdaderamente ha sido nefasto Para el Uruguay Por la situación en que deja el país Por la situación en que ha sumergido Al país Dentro de ese comportamiento paradójico Tenemos que anotar Fundamentalmente La discriminación Ustedes saben que Si algo caracteriza Al discurso del frente amplio Sobre todo En lo que refiere A un aspecto en particular Que es la ideología de género Se ha legislado Y se hace Incapié Sobre todo Con una legislación Muy particular En la no discriminación Ahora Que paradójico Cuando se trata De aspectos Que involucran Al gran capital Corporativo Internacional Allí si Se torna Absolutamente Ostensible Clara Visible Una enorme Y perversa Discriminación Del gobierno Con respecto Al nacional Y con respecto Al extranjero Sobre todo Vuelvo a repetir Al inversor extranjero Ese tratamiento Diríamos Altamente Discriminatorio Perjudica Enormemente Al pequeño Y mediano Productor rural Porque transfiere Recursos Que podrían estar Destinados A los nacionales Y por el contrario No solamente No se le destina Recursos a los nacionales Sino que se le quita Recursos Se le quita dinero Al nacional Para entregárselo Al extranjero Yo hablo entonces De una Política Perversa Y cuando el campo Reivindica Y reivindica Teniendo en cuenta Precisamente Como ha sucedido En estos últimos días Solicitando Al gobierno Que no continúe Con la política De discriminación Perversa Es una Reivindicación Muy justa Cuando vemos Una reivindicación Justa Como esa Que estamos Haciendo referencia Tenemos que ver De qué forma Se comporta El otro Agente Importante Que tiene La oligarquía Extranjera Trabajando para ella En el gobierno En el país Que es El PIT-CNT El PIT-CNT Sobre todo Referido a lo que Tiene que ver Con la inversión De UPM Que todavía no es tal Pero Con respecto Al contrato Criminal Abusivo Vemos que Ha jugado Un papel Catalizador Es decir Un papel De favorecimiento De esa inversión Extranjera Que es la que Le quita recursos A los nacionales Y se los transfiere A la oligarquía Extranjera Ahora bien En el caso Del campo Cuando el campo Comienza a movilizarse Inmediatamente Los operadores Políticos Dentro Del PIT-CNT Comienzan a jugar Ese rol Ese rol Macabro Ese rol Canallesco Diría yo Que es el de Amortiguar Es decir De comenzar A parar Comenzar A buscar Desmovilizar A aquellos Que están Efectuando Justas reivindicaciones Al gobierno Por supuesto Que es un rol Vuelvo a decir Canallesco Porque Desde Las centrales Sindicales Que se supone Que debería estar Defendiendo Intereses De clase Se juega Un rol Precisamente Contrario Se sacrifica A la clase Que se dice Representar Que dice Relación Con la propia Existencia Del PIT-CNT Para desde dentro Infiltrado Trabajar Contra esa clase En una suerte De trabajo De doble agente De traición ¿Verdad? ¿Para qué? Para desmovilizar Y de esa manera Consolidar La inversión Extranjera Extractiva De los Recursos De los uruguayos Para transferirlos A la oligarquía Extranjera PIT-CNT Entonces Trabajando Vendiendo Traicionando A los empleados A los obreros A la gente Del campo Para favorecer La transferencia De recursos Hacia la oligarquía Extranjera El PIT-CNT Que en general Que en general A nosotros Los estudiantes En lo personal No nos gustaba mucho Que era cuando Se analizaban Los grupos De interés Y se hablaba De los grupos De interés Se los clasificaba Grupos de interés Económico Grupos de interés Social Su influencia En las decisiones De los gobiernos Sus autonomías O sus dependencias Y yo creo que aquí Esto que está pasando En estos últimos días Muestra Un conflicto De grupos de interés Es indudable Y yo casi Me animo A clasificarlos En función De lo que tú Estás diciendo De que se tratan De grupos de interés Netamente económico Los que están en puja Eso no lo debemos Perder En la vista Hay una cosa Que es interesante Cuando uno habla De las asociaciones Rural Federación rural Las agremiaciones Empresariales Indudablemente Identifica Un conjunto De grupos de interés Pero cuando habla Del PITZNT Identifica también Una coalición De elementos Muy disciplinados Muy verticalizados Casi yo diría Que militarizados Que es un sindicato Único Como es El PITZNT Y ambos Representan Intereses económicos Y ambos También podemos decir Que tienen Esa semejanza Tienen Una connotación Muy importante Con los partidos Políticos Creo que a esta altura Ya no es necesario Explicar Que el Frente Amplio Es un brazo De Que el PITZNT Es un brazo Del Frente Amplio Es el núcleo Yo a veces Lo defino Como el núcleo duro Cuando Botnia Necesitó En su momento Instalarse A los primeros Que invitó Porque sabían Que era el hueso duro A roer A convencer O a comprar O a comprar En el año 2004 Ya fueron a tomar agua De los ríos En los lagos de Finlandia En los lagos de Finlandia Ese episodio Se repitió Casi descaradamente Abiertamente Cuando el último viaje A Finlandia Por parte del gobierno Donde un elemento central Que fue llevado Es proceso Porque volvía A ser el núcleo duro A convencer Era Obviamente Que el PITZNT Y UPM Tenía un interés especial En obtener Algunos beneficios Que le entregara Ya no el gobierno Sino que se los asegurara El PITZNT Como parte Del gobierno Entonces Cuando uno observa Ese tipo de vínculos Y de relaciones Ya no puede hablar De autonomías Aquí se ha reivindicado Durante mucho tiempo La autonomía De los sindicatos Que prácticamente No pueden ser regulados De ninguna forma Más allá de que Si uno repasa La constitución De la república Incluso habla Que el derecho de huelga Debe ser reglamentado Por la ley Sin embargo acá Eso es poco menos Que es considerado Como un grave pecado Ahora Si uno puede llegar A respetar Esa Presentación De autonomía Pierde uno Ese respeto Cuando observa Que el gremialismo Uruguayo Responde netamente A un pensamiento Ideológico Que se alinea Con Esto llamado Gobierno Progresista O gobierno Del frente Vamos a hacer Una aclaración Un alineamiento Ideológico Claramente Volcado A satisfacer Los intereses De las grandes Corporaciones Extranjeras Yo quiero hacer hincapié en esto La gente se confunde No, claro Pero el problema La gente se confunde Porque primero Lo que existe Es el alineamiento El disciplinamiento La obediencia A los designios De este es mi gobierno Y como es mi gobierno Voy a hacer Lo que mi gobierno Me diga que tenga que hacer Sí, correcto Tanto es mi gobierno Que parece una obviedad Lo que voy a decir Pero basta repasar Cuántos Ex O no ex Dirigentes sindicales Están hoy En cargos de gobierno Sí, correcto Entonces Esa fuerza Alineada Responde A todos los cambios Ideológicos Esa transformación El travestismo Que tú traes A veces Ahí está Hay que reivindicar Ese aspecto Hay que reivindicar Que tenés Un partido comunista Tenés un castillo Tenés una bala Manipulando A la clase obrera Para venderla Entregarla De pie Y mano A las grandes Corporaciones Coimeras Como es el caso De UPM Tapando Y encubriendo El negocio criminal De UPM Tenés un Andrade Por ejemplo Que llegó a la diputación En base A la ley De responsabilidad penal Empresarial Y sin embargo Ese mismo Andrade Del Zunca Tiene la construcción Del Bagallopi Nuevamente De salto Al margen De todas Las disposiciones De seguridad Incurriendo El Zunca Incurriendo La intendencia De salto En la consumación Del delito De Que previsto En la ley De responsabilidad Penal Empresarial Delito de peligro Exactamente Un delito de peligro Que en este momento El sindicato Del Zunca Se está encargando De consumarlo Y ahí tenés entonces La manipulación Perversa Que se hizo una ley Para proteger A los obreros Y que en realidad El primero que lo viola Es el propio Zunca Porque la verdadera Finalidad de esa ley No era la clase obrera No eran La clase Los empleados O albañiles Era llevar A un comunista A un comunista Al parlamento Y al sindicato Para esa funcionalidad ¿Verdad? Para esa simbiosis Funcional De entrega Y traición A los obreros Que quede muy claro Andrade Y el Zunca En el Valle de Ayopim Conjuntamente Con la intendencia De salto Consumando El delito Previsto En la ley De responsabilidad Penal Empresarial Ahí tienen El doble discurso Inmoral Canallesco Y perverso Que debería ser Atendido Por la fiscal De salto O por la fiscalía general Pero como la fiscalía general Es maquinaria de impunidad Y es compañera Del Zunca Y es compañera De la intendencia De salto Omiten Omiten cualquier referencia Puesto Como lo hicimos En todas las voces A dar argumentos Objetivos Claros Contra la descalificación Barata Que es lo único Que puede hacer un partido Perverso Como es el partido Comunista Caracterizado por la corrupción Y la entrega De la clase obrera Sí Correcto Insisto Eso hay que sumarlo A la disciplina A un mecanismo De disciplina Que ha sido muy afinado Que en su momento Sirvió Para romper todo Y hoy sirve Para componer Cualquier intento De rebelión O cualquier intento Componer Componer Exactamente Yo diría amortiguar 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 Es que Tú definís Exactamente Otro de los aspectos Que a mí me Siempre he considerado De la ley Famosa De la responsabilidad penal Empresarial Era que era un elemento Extorsivo Muy importante Dirigido a quién Al empresariado Pero era un elemento Extorsivo A su vez negociable Como funciona Por lo general En estas realidades Actuales De pactos De pactos Extorsivos Tú sabes que Más que extorsivo Es un elemento Que se está Utilizando Para la extinción Del pequeño Y mediano Empresario Nacional Porque con esa Función extorsiva El PIC-CNT Pone La mirada En el pequeño Y mediano Empresario Y hace la vista gorda Con las corporaciones Internacionales Y pacta Con las corporaciones Internacionales Mirá Yo recuerdo Yo trabajé Pailana Entre el año 88 Y el año 90 Y cuando fui Despedido De Pailana Escribí Un trabajito En el cual Refería A la conveniencia Del status quo Que ya se daba Pailana Pailana Era una empresa Podemos decir Que nacional Aunque casi Todo el dinero Iba Parte a Israel Y parte A las Bahamas La gran parte Iba a las Bahamas Y apalancada Por el Banco Recurio Apalancada Planteaba Planteaba Que el empresario Y que el empresario No quería Soltar Alguna moneda Para los trabajadores Pero cuando Iba a dialogar A veces Con bastantes Respideces Con los propios Dirigentes sindicales Me daba cuenta Que los propios Dirigentes sindicales No querían Que las monedas Viniera Del lado De la patronal Sino que Querían Que ellos Fueran Quienes Pudieran Marcar El acto De propaganda Hacia La interna De que ellos Habían obtenido Y muchas veces Teníamos que Transar Y buscar Fórmulas Para que apareciera Que cuando Se le quería Dar un poco Más de plata A la gente En el bolsillo Fueran ellos Quienes aparecieran Tomando Casi por la fuerza Por la lucha Ese dinero Si la lucha Que yo Enrique Quiero marcar Un aspecto importante Porque en estos días Hemos visto A algunos Operadores Que en algún momento Están del lado Del poder ejecutivo Como funcionarios Del poder ejecutivo Como es el caso De Villaverde Perdón Villaverde Que fue funcionario Del CIRPA Director del CIRPA En momentos En que nosotros Teníamos denunciado Y como lo tenemos Actualmente Al CIRPA Por violación De derechos humanos Es decir Que está incluido El señor Villaverde Dentro de nuestras denuncias Por el pésimo trato El trato inhumano Que recibían Los internados En el CIRPA Si en su momento Lo designaron A Villaverde Porque El brazo Justamente duro Del PIT-CNT Era el único Que podía poner Paños tibios A la conflictividad Interna Ya no solo En perjuicio De los adolescentes Privados de libertad Sino a la conflictividad Interna Que había En esos organismos Que se mantienen Hasta el día de hoy Correcto Bárbaro Y O sea Fue un componedor En ese momento Fue un componedor Muy bien Y ahora Y ahora Lo veo Desde el lado Sindical ¿Verdad? Frente a las Reivindicaciones Del campo Hablando De evitar Una grieta Cuando Lo que caracterizó Al discurso Del Frente Amplio Y de algunos sectores Particulares Como estructura Ideológica ¿Verdad? Es precisamente El discurso De la lucha De clases De la contradicción De la fractura Es decir Vivieron 40 años Alentando la fractura Están defendiendo A Punta del Este Están defendiendo A Punta del Este Claro Lo que más Nos puso nerviosos Fue Que hubiera Alguna movilización Que supusiera Que Punta del Este Se quedara Sin abastecimiento Que paradójico ¿No? Los que En 1970 Amenazaron Con actos Terroristas En Punta del Este Bajo la denominación De verano caliente Son hoy Los que salen Con discursos Intimidatorios Y de amenaza A frenar La movilización Del campo Que quería llegar A Punta del Este O que quería Cortar las rutas Habilmente Habilmente El movimiento Del campo No cortó La ruta Ejerció El derecho A la circulación Una circulación Lenta Que hizo notar A la gente Las reivindicaciones Del campo Yo dentro De ese plano De las perversas Contradicciones E incongruencias De este gobierno Traidor Corrupto Travestido Porque todo esto Nos da argumento Para este tipo De adjetivación Quiero leer Algunas conceptuaciones Que vertía Danilo Astori En 1984 En unas revistas Que yo era Ávido lector Yo creí que era Villiquen No, no, no Se llama Uruguay hoy Hacia un país posible Danilo Astori El Ciedur Debe ser usted El único Que las conserva Bueno Las conservo Porque entre otros Motivos Un gran amigo De la juventud Ahora fallecido El sociólogo Augusto Longhi Fue autor Del número 5 De esta revista ¿Verdad? Que es Las clases sociales Y el futuro nacional Y aquí habla Por supuesto De la contradicción De clases Y sería muy interesante Poder profundizar En la lectura De un individuo Brillante Como era Augusto Longhi Pero vayamos A lo que decía Danilo Astori Porque no tiene No tiene desperdicio Decía Danilo Astori En el 84 ¿Verdad? Siendo el secretario Ejecutivo Del Ciedur Centro Interdisciplinario De Estudios Sobre el Desarrollo Uruguay Estamos hablando De el número 1 Página 20 Esa estructura Concentrada Es lo que Hay que transformar Se estaba refiriendo A la estructura De concentración De la tenencia Y propiedad De la tierra Pero no solo Por ser De estricta justicia Dicho de otro modo No como un fin En sí mismo No como una mera Redistribución De esos recursos No como una subdivisión De explotaciones Grandes Para transformarlas En muchas más chicas Por el contrario Lo que hay que transformar Es la lógica Dominante Lo que hay que cambiar También en el agro Son las relaciones Sociales De producción Entonces La reforma agraria No es solo Un problema De tamaño O de tenencia De la tierra Es En cambio Un programa De sustitución De una forma De funcionamiento Del agro Basada En el interés Capitalista Individual Y dependiente Por otro En que el criterio Básico De comportamiento Sea colectivo Y nacional La reforma agraria No puede ser Una operación De loteo Inmobiliario E incluso Puede conspirar Contra la eficiencia De la producción Porque en el agro También hay economías De escala Si no La superación De una lógica Contraria A los intereses Del país Teniendo en cuenta Este punto de partida Los mecanismos Que deseo proponer Para esta transformación Se apoyan También en otra base Avalada Por la experiencia Histórica Mundial La transformación Agraria Tiene que ser Llevada adelante Por los propios Protagonistas De la actividad En el medio Rural No es posible Pensar Por ejemplo En que se podrá Trasladar A ese medio Población Que ya se ha Radicado En centros Urbanos A ver Paremos aquí Estamos hablando De que Este sujeto Quería Una nueva forma De propiedad De la De la Tierra ¿Verdad? Que no supusiera La concentración Y menos aún La extranjerización Ustedes están entendiendo Lo que estoy diciendo Este individuo Ministro de Economía En dos oportunidades Vicepresidente En la otra Es decir Estando En la conducción Económica Y después De este discurso De 1984 Cuando llega Al poder Hace Exactamente Todo lo contrario A lo que estuvo Enseñando Preconizando Difundiendo Y propalando A las generaciones De la década Del 80 Este es un Embaucador Astori Usted no es Un mentiroso Usted es un Estafador Intelectual Pero lo que es Peor amigos Este discurso Este discurso Es el discurso De la década Del 70 Cuando estos Hombres maduros En aquella época Viejos calandraques Actualmente Daban manija Y llevaban a la muerte A los jóvenes Con este discurso Entonces Los que tenemos Prueba de archivo Tenemos El derecho Y el deber Moral De salir a los medios De comunicación Como salimos Con Enrique Viana A decirle Lo que le estamos Diciendo Usted desde el punto De vista De la ciencia Económica Es un incongruente Es un individuo Que borró Con el codo Lo que escribió Con la mano Y lo que es peor Usted borra Con el codo Lo que escribió Con la mano No porque lo que haya escrito En el pasado Sea mentira O esté desvirtuado Por la evidencia histórica Usted cambió Por un aspecto Por llenarse El bolsillo Y sabe que es Entonces El individuo Que cambia de esa manera Cuando le toca En el bolsillo Un mercenario Usted Danilo Astori Ministro de Economía Es un mercenario Porque lo que estaba Firmando en esta revista En 1984 Es la plena verdad Y la verificación empírica Es lo que estamos viviendo En este momento Pero usted En este momento Cataliza Impulsa Nada más Y nada menos Que la concentración De la tierra La concentración De los recursos En manos De la oligarquía extranjera Y precisamente Lo hace En detrimento De los intereses De los productores Nacionales Para transferirle riqueza A la oligarquía extranjera Tenemos que ir a corte Gustavo Vamos al corte Un par de reflexiones Gustavo Que me merecen La lectura Que tú acabas De esas revistas Antiguas Hay dos expresiones Que él utiliza Que son muy interesantes Porque alguien Podría decir Eso se está Verificando Redistribución Y lógica dominante Y lógica dominante Yo creo que hay muchos Para salvar Sus complejos Quizás Creen que realmente Están haciendo Una reforma agraria Y que su antiguo enemigo La oligarquía Nacional Está siendo derrotada En función De qué De una colectivización De la tierra De una reforma Al estilo revolucionario No En función De sustituir Esa oligarquía Por una oligarquía extranjera Y yo a veces Me pregunto Si en esto hay Venganza Voy a usar Tus palabras Venganza de clase Venganza de quienes Estuvieron presos Y no sintieron El aliento Del pueblo Cuando estuvieron presos Si hay corrupción Si hay algo De salvar El complejo De alguna manera Si yo derroto A mi anterior enemigo Para entronizar A alguien Que es mucho peor Que mi anterior enemigo Pero de alguna manera Digo bueno Mis enemigos del pasado Han quedado Derrotados O hay un poco De todas estas cosas Que juegan al mismo tiempo Hay una sustitución De oligarquías Eso es indudable Ahora Ver obscenamente Que el PIT-CNT Pasa a defender Pasa a ser Un asalariado Entre comillas De la nueva oligarquía De la oligarquía extranjera Para derrotar A la vieja Este oligarquía Es una especie De lógica Dominante Nueva Una lógica dominante Que nos muestra Una realidad Muy perversa La lógica dominante Del nuevo orden mundial La lógica dominante De las grandes corporaciones Frente Al productor nacional Al comerciante nacional No en balde Tenemos ese proceso De extinción Ahora Esa misma disciplina Sindical Que sirve O que sirvió Y que sirve Para derrotar A la oligarquía Antigua Por decir A la oligarquía Nacional Sirve esa misma disciplina Para entronizar A la oligarquía Nueva Esta oligarquía extranjera Esta oligarquía Nacional Correcto Es decir que entonces Allí está la nota De perversidad ¿Verdad? Porque se transforma En un vector En un catalizador De la destrucción De los intereses nacionales Para entronizar Para priorizar ¿Verdad? Para consolidar Los intereses oligárquicos Extranjeros Que además Son intereses oligárquicos Netamente negativos Porque hay un dato Importante De la realidad No se puede comparar En absoluto La capacidad De generación De trabajo Originario Genuino Del campo Con la producción De la celulosa Porque si excluimos El momento De construcción De la planta Que es un momento Pico Transitorio Efímero Con lo que es La proyección En el futuro De la producción De trabajo Genuino De una planta Como la de UPM Las diferencias Son abismales En favor De lo que es La producción Agropecuaria Y eso no lo digo yo Eso lo decía También El Ciedur En este caso No era Danilo Stori En este caso Era el ingeniero Agrónomo José María Alonso Que en la revista Número 3 Página 3 Decía Lo siguiente Permíteme los lentes Porque Ya Es hora De que Tenga los míos La expansión De la producción Agropecuaria Genera Importantes repercusiones Hacia el resto De la economía Y en particular Hacia el sector Industrial Claro Esto se decía En el momento En que Desde la izquierda Se fomentaba La industria Nacional No después De la traición De Astori Que con las políticas Neoliberales Aperturistas Que marcó La dictadura militar Y que profundizó El frente amplio Se permite Todo tipo De Importación Que lleva Importación Que se hace En condiciones De dumping Importación Que se hace En condiciones Totalmente Asimétricas Porque por ejemplo Es imposible Competir Con la producción China Porque la producción China se hace En base a un régimen De trabajo Prácticamente Esclavizante Obviamente Es el partido Comunista El que se encarga De prohibir Los sindicatos Y favorecer Entonces La explotación De los obreros Y campesinos Chinos Claro En esas condiciones Es muy difícil Si a eso Le sumamos Además El problema Cambiario Competir Con los productos Importados Entonces Esa capacidad De expansión De la producción Agropecuaria En función De estar Alimentando El sector Industrial Nacional Se perdió Pero de haberse Seguido Los lineamientos Que se marcaban En aquella época Obviamente Que tenía Estas características Y estos efectos Pocos son Los productos Agropecuarios Decía el ingeniero Utilizados Tal cual Salen Del establecimiento Agropecuario La mayoría De ellos Requieren Una transformación Previa Y mayor O menor Ello Da origen A un conjunto De actividades Industriales Elaboradas De productos Agropecuarios Industria Frigorífica Textil Del cuero Molinera Azucarera Todo eso Todo eso Se perdió Se perdió Pero se perdió En función De las políticas Que llevó adelante El propio Frente Amplio Que era Y que propalaba Estas ideas Que quede claro Que quede clara La perversidad La mentira El doble discurso De la materia Prima Porque Nos han Reprimarizado Porque lo que importa Es la soja Lo que importa Es el tronco Lo que importa Es la celulosa Y que se vaya O lo que importa Es la exportación En ganado de pie Por ejemplo Entonces Claro Si desmantelé La industria nacional Si lo que busco Es la reprimarización Del país Y luego En ese esquema De reprimarización Hay algo muy importante Que marcar Me interesa echar Me interesa echar Al pequeño Y mediano Productor del campo Porque quiero darle Las tierras Hay una lucha Por las tierras Exactamente Hay una lucha Por la apropiación De la tierra Quiero la acumulación De la tierra nacional En manos De UPM La ley De ordenamiento Territorial Es la prueba De que se dictó Justamente Para que el gobierno Pudiera tener Determinados resortes Que le permitieran Asignar Grandes partes Del territorio nacional A este agronegocio O esta agricultura Sin agricultores Como se dice habitualmente Hay un Indudablemente Hay una lucha Por la tierra Que creo que hoy Acaba de ser Entendida Todavía creo que No totalmente Por estos movimientos Del campo Recién hoy Se están dando Cuenta De que los beneficios Excesivos beneficios Que se otorgan A UPM Terminan siendo Mecanismos De expulsión De lo que incomoda Las poblaciones En el interior Para estos agronegocios Son elementos Incómodos Y los pequeños Productores Diseminados En el país Terminan siendo Pequeñas islas Que hay que Terminar De eliminar Para que las grandes Extensiones De soja O las grandes Extensiones De eucaliptus Dominen El país Ese es El propósito Más importante Ayer escuchaba A un economista De corte liberal Argentino Expert de apellido Diciendo una frase Muy sencilla El Estado Es impuestos El Estado Es tributos Si nosotros Observamos Que el Estado Renuncia A cobrar Tributos A estas Grandes Empresas Como UPM Como Montes del Plata Como Botnia Entonces entendemos Que si el Estado Es impuestos Si el Estado Es tributos Quizás no sea La función Número uno Que siempre Se nos enseñó Pero si leemos Los orígenes De la Carta Magna Que todo giró Alrededor de un grupo De nobles Que le intentó Imponer al rey Un parate Frente a los impuestos Que pretendía Cobrar el rey A ese conjunto De señores feudales Vamos a entender Que es cierta Esa expresión Ahora Si yo renuncio A cobrar impuestos A ese conjunto Ese pequeño conjunto De grandes empresas Llámense forestales Llámense Bosnia Montes del Plata UPM Indudablemente Para sustentar Ese Estado Tengo que cobrar Esos tributos Y esos impuestos A alguien más Y es esa Disputa Junto con la disputa Por el territorio Las que están en juego Yo Cada día me convenzo más De que existe Una intencionalidad Marcada Por eliminar A los pequeños Y medianos productores Para favorecer La entrega De esas tierras A un precio Mucho por debajo De lo que realmente Posiblemente valga A las grandes Corporaciones Ya cayeron 40% Según un editorial Del día de ayer Del diario El país El valor De la tierra Uruguaya Porque hay un proceso También de trabajo Bueno y esto no será Parte del plan De la estrategia De la estrategia Pensaba Por ejemplo Que UPM va a necesitar Más forestación En el territorio nacional O que UPM va a precisar O mejor dicho El gobierno Trabajando para UPM Va a precisar Expropiar Un conjunto De tierras Muy importante Por ejemplo Para colocar El famoso trencito Que viene del oeste Si ello fue así Evidentemente No va a haber respuesta Por parte de Vázquez A las reivindicaciones Del agro ¿Verdad? Es decir De la gente del campo De los productores Del campo Si yo creo que Los productores del campo Todavía no han Por ser un grupo de interés Con intereses económicos Predominantemente Cosa que tu bien aclaraste Al inicio Yo creo que todavía Ellos no han Identificado Y eso es lo peor Que se puede tener En una estrategia De esta índole Quien es su enemigo No han todavía Captado realmente Quien es su enemigo Quizás porque Muchas de las organizaciones Gremiales De los productores Están en los forestales Por ejemplo Ahí está Y está en otros Intereses económicos En contradicción Pero indudablemente Aquí hay una lucha Por el territorio Hay una lucha Por la tierra Y por el agua No es la lucha Por la tierra Y por el agua Pero no es la lucha Por la tierra Y por el agua Que hubieran planteado La izquierda En la década del 60 Es otra lucha Por la tierra Y por el agua No es por la tierra Y con Sendik No No, por supuesto Por supuesto ¿No será que Sendik Hijo Tendrá un poquito de tierra? Capaz que sí Bueno Sendik Hijo Hizo toda Montó todo un aparato Para defender Algunas de las ideas Del padre Correctas o equivocadas Con respecto a Lur Y ya sabemos Lo que significó Y significa Lur Sí Fue la pantalla En realidad Lur fue la pantalla De brutales actos De corrupción Y de saqueo Del pueblo uruguayo Pero mucha gente Ingenuamente Lo mimetizaba Con la idea De los cañeros Con la idea De la revolución Y se utilizó Se utilizó Inmoralmente ¿Verdad? De aquella Vieja Digamos Banderas De la UTA Para en realidad Gestar una maquinaria Perversa De criminalidad Que fue Alur Sociedad Anónima Como tantas sociedades Anónimas Dentro de ese marco Jurídico Que permitió El saqueo De ANCAP Una cosa importante Que hay que decirle A los productores Del campo ¿Verdad? Que Parte de la situación En la que ellos viven Sobre todo La carga impositiva Responde A tener que Bancar A tener que financiar A tener que Encubrir Los actos de corrupción Del Frente Amplio De la administración Del Frente Amplio El saqueo de ANCAP Que rápidamente Vázquez se encargó De ir Y llevar el dinero Bajo la forma Eufemística De recapitalización En realidad Era tapar El agujero Que se había generado En función De los actos de corrupción Del directorio Presidido por Sendik La gente me podrá decir Bueno Eso está todavía En situación De presumario Y por lo tanto Nosotros no tendríamos El derecho A hablar de esta manera A lo cual Tenemos que contestar Lo siguiente Cuando hay una maquinaria De impunidad Como es la Fiscalía General De la Nación Frente Amplista Inconstitucional Trabajando para encubrir La corrupción empresarial Gubernamental Nosotros No debemos Entonces Manejarnos Con tantos pluritos Porque Son situaciones Muy importantes Para la gente Y cuando Llegan situaciones Importantes Para la gente Que jugársela No se pueden No se pueden dar Con paños tibios Odio Odio A esas personas De distintos sectores Que se encargan De la amortiguación Cuando en el pasado No tuvieron Pluritos En matar Peones rurales Tuvieron Pluritos En agarrar A Pascasio Y encajarle Pentotal Y matarlo Para salvar La causa La causa De la lucha De clases La causa De la dictadura Del proletariado Porque estos mismos Que en su momento Fueron criminales Con el eslogan De tierra Para Este Para todos O para nadie Patria para todos O para nadie Y de la revolución Hoy no tienen Pruritos En masacrar En nombre De la oligarquía Extranjera Como lo hace El presidente Vázquez Vázquez Masacra Junto a Conastor Y Mujica Estos tres viejos Masacran Al pueblo uruguayo Para financiarizar Para matar Al Banco República Para avasallar Las libertades De los uruguayos Y favorecer A la banca Privada Internacional No tienen Ningún problema En matar Al productor Rural Mediano Pequeño Para favorecer A la oligarquía Coimera De UPM Que seguramente Les juntó El bolsillo No tienen Ningún problema En generar El más trágico Éxodo De la población Rural Para Para el hacinamiento En los cinturones Periféricos De la ciudad Con la consecuencia Del aumento De la criminalidad Sumiendo al país En una guerra De narcotráfico Hondurizando el país Como bien lo confesó Bonomi Esas son las consecuencias Que tienen Las políticas Neoliberales De entrega Que hace este gobierno Verdad Discriminando Los intereses De los intereses De los intereses De los distintos sectores Para favorecimiento De la oligarquía Extranjera Corrupta Coimera Esa es la realidad Que por supuesto Amigos No lo van a escuchar No lo van a escuchar En el discurso De la falsa oposición Porque te quiero hacer Una pregunta Enrique Quiero Que Vos dijiste Aguantame Aguantame la pregunta Vos dijiste Patria para todos O patria para nadie Quizás estamos En la segunda hipótesis Patria para nadie Nadie de los uruguayos Por supuesto Ahí está Por supuesto Esa es la conclusión Cuando uno ve El contrato Robo UPM Robo UPM Ahí está Y otra cosa Es que la gente No se tiene que engañar Porque al mismo tiempo Que identifique Cuál es Su enemigo Tiene que entender Que las renuncias Tributarias Pero no solo Las renuncias Tributarias Porque cuando uno lee El contrato Robo UPM Hay algo más Importante todavía Que las renuncias Tributarias Que son las renuncias A la república A la soberanía nacional A la fuente democrática De los derechos Y obligaciones De todos los uruguayos Bueno Todas esas renuncias A favor de los intereses Privados De una empresa Privada De una corporación A nacional Extranjera Privada Son inconmovibles Porque una vez Que se firman Estos contratos Como lo hemos dicho Tantas veces Estos contratos No se ejecutan En el territorio nacional Sino que se ejecutan Fuera Bajo otras reglas Totalmente ajenas A las reglas De nuestra propia constitución En realidad Estas figuras De los contratos De inversión Están hechas Para eso Para desmantelar La república Para desmantelar La soberanía nacional Para desmantelar La democracia Y al mismo tiempo Otorgarle Lo que se dice Con un cierto eufemismo Islas normativas Singulares Para otorgarle Discriminación Discriminación Feudos Que terminan siendo En el paso final Impunidad Como bien has dicho tú ¿Qué papel jugó El partido colorado El partido nacional Y el partido independiente En esto que estás describiendo? Y jugó un papel importante Mirá En 1965 Una resolución Del gobierno colegiado De la época Rechazó el ingreso De Uruguay Al CIADI Si uno Yo no lo traje ahora Pero si uno repasa Quienes integraban Ese gobierno colegiado Va a haber muchos Apellidos conocidos Que se repiten Quizás por segunda O tercera Uno lo recuerdo Penadís Exactamente Pero hay otros también Eso ocurrió en 1965 Cuando ese mismo año Se creaba el CIADI En una reunión en Tokio Como un pequeño escarceo De lo que luego sería Ese mecanismo dependiente Del Banco Mundial De arbitrajes Referidos a Inversiones privadas En territorios De los estados Pretendía establecer Un mecanismo de arbitraje Y cuando hubiera un conflicto Entre una inversión Extranjera En el territorio De un estado En el cual se estaba instalando El mecanismo Para juzgar Entre comillas Ese conflicto Que se planteara Tenía que ser Un mecanismo ajeno A los jueces nacionales ¿Por qué? Porque los jueces nacionales Se partían de la base Que iban a juzgar Ese conflicto Conforme A los intereses Nacionales O conforme A los intereses Del estado O del gobierno De turno Entonces para evitar eso Se construía Ese mecanismo De arbitraje En 1965 Con los mismos textos Constitucionales Que tenemos Vigentes Hoy Los mismos textos Constitucionales Se dijo Eso es inconstitucional En un conflicto Entre un particular Y el estado Sea el particular Nacional O sea el particular Extranjero No se puede Discriminar Ese conflicto Lo tienen que resolver Los jueces uruguayos Un acto De plena Soberanía Año 1965 Eso murió Empezó a morir A partir del año 87 Cuando se empiezan A firmar Los tratados De inversión Aunque todos ellos Ponían a condición Que el Uruguay Ingresara al CIA Porque el Uruguay No había ingresado al CIA Eso cambia totalmente En el segundo gobierno Del presidente De San Ineti En el año 1999 Cuando se aprueba Por ley El tratado del CIA O sea Uruguay borra Con el codo Lo que había escrito En 1965 Quienes se opusieron En aquel momento Entre otros Estaba un Senador blanco Senador mayo Que muy probablemente Es quien trajo Toda esa información Desde 1965 Y la dominaba Creo que había sido Secretario En algún momento De alguno de los Integrantes Del gobierno colegiado De aquella época Pero quienes elevaron Sus voces De protestas Hablando De todos estos Mecanismos De colonización De neocolonización De extranjerización De sometimiento Al Estado Fueron Integrantes Del Frente Amplio Senadores del Frente Amplio Senador Curiel El senador El senador Elio Sartu En aquel momento Que integraba El Frente Amplio El senador Gargano Todos ellos Hicieron Excelentes exposiciones Que traídas Al día de hoy Como tú trajiste Lo de Astori Marcan Graves contradicciones Con lo que pasó A partir de ese momento Recordamos Todos En el año 2004 Cuando el tratado Con Finlandia El requisito Sinequanon Sin el cual Botnia No se instalaba En Fray Ventos Como los diputados Agassi Charles Le pedían A los blancos Y colorados Que entraran Para votar La ley Que ellos No iban a votar Pero que El propio Frente anunciaba Que no quería Ser El responsable Porque esa Gran inversión Que venía En Uruguay Con dirigentes Del PIT Habiendo 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 ido Habiendo ido A visitar Finlandia En el 2004 Lo cual marca El negocio A quien le pertenecía Bueno A los gritos De la diputada Charlone El diputado Agassi Pidiendo Que ingresar Tiene opositores Tiene opositores Realizó De reaccionarios De reaccionarios Están trabajando Podamos tener Cáncer En el país Para beneficio De la empresa Médica Que tiene Vázquez Y su familia Para seguir Engrosando En la plata De este Multimillonario Que nos gobierna Que dentro de pocos Es el dueño Del Uruguay Entero Y que termina expulsando A los propios Productores Medianos Y chicos Medianos Y chicos Los termina expulsando Y ahí está la diferencia Enrique Por eso que se habla Me acuerdo Que varias veces Se ha referido Acá en el Uruguay A la agricultura Sin agricultores No son necesarios Las poblaciones Incomodan En las nuevas formas De ordenamiento Territorial Las poblaciones Incomodan En el campo Porque el campo Es un elemento El territorio Es un elemento Utilizado Para las grandes producciones Para los Explotado Y expoliado Recuerdo los episodios De afumigaciones De agrotóxicos Frente a escuelas rurales Por supuesto La escuela molesta El poblado molesta Yo lo leía el otro día Que desde primaria Se están buscando Soluciones Para eliminar Esas escuelas Que tienen 6 o 7 alumnos Y por eso Hay discursos Encontrados Dentro de la propia Gente del campo Por eso hay Intereses contradictorios Dentro de la propia Gente del campo Y por eso Tienes un sector Que se dice El moderado El que quiere Entrar A transar Con el gobierno Y un sector Más radical Claro Los que están Metidos De lleno En los intereses Hay sectores Quizás sea No sé si será El más moderado O no Pero hay sectores Que están reclamando Un dólar Un dólar a 40 Y con el dólar A 40 El resto De los mortales Nos vamos Al diablo Bueno Ahí estaba Ahí está un problema Crucial Ahí hay un cruce De caminos Donde los intereses Del campo Entran en contradicciones Con todos los intereses De los deudores ¿Verdad? Pero aún los endeudados Aún los endeudados Porque el endeudamiento Del campo Es enorme Tengo entendido Que es el 80% Del producto bruto interno Que produce el campo El nivel de endeudamiento Ese es un endeudamiento Crónico y peligroso El tema cambiario Siempre es un tema Muy complicado Esos niveles De endeudamiento Que tú decís Vuelvo a la frase Esa El Estado Es impuestos O el Estado De tributos ¿No? Ese endeudamiento Justificaría Lo digo así Porque lo digo Incondicional Porque sé que es algo Que no puede ser modificado La renuncia fiscal Con respecto A la industria De la celulosa ¿Sí justificaría? No Por supuesto Es un contrasentido Es un contrasentido Pero lo que es peor Y en la otra idea Lo decía Leonardo Costa Creo que fue Leonardo Que lo dijo Que tributa El UPM Tributa Por lo que realiza En el Uruguay En Finlandia Es decir Que hay una transferencia Después hubo periodistas Que dijeron La tributación Lo que no paga aquí Es una transferencia Mediata Que hacemos Los uruguayos A la educación Esa es la perversión De al lado De las industrias sucias Del norte hacia el sur La mugre La dejamos debajo De la alfombra Que somos nosotros Pero el desarrollo Lo mantenemos en el norte Y la tributación La llevamos para allá Pero es la forma De mantener el desarrollo En el norte Claro Es la perversidad Es un doble pasivo Para nosotros Significa un doble pasivo Y estos sujetos Son los que se animan A hablar De derecha Los que hablan De reaccionarios Los que hablan De desestabilización Los que salen A querer amortiguar Y no promover El PIT-CNT Porque pocos 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 Son los políticos Que tienen Este análisis Yo no he visto En los partidos De la falsa oposición Todos los que han Contribuido A la ingeniería jurídica Para este estado De situación Todos los que han Coparticipado Del gobierno Porque A ver amigos Cuando se saqueó Al pueblo uruguayo En las distintas Empresas públicas Había participación De blancos Y de colorados Y cuando se hizo La ingeniería jurídica Y la impunidad Se hizo con votos De blanco y colorado Y la ingeniería jurídica De la perversidad Y de la impunidad Afecta el campo Porque se le saca El campo Para cubrir Esos actos de corrupción Y porque En sí mismo El negocio UPM Es un negocio Corrupto Y aquí hay que plantear Las cosas muy claramente Amigos Aquí hay una Contradicción excluyente Si el gobierno Hace el contrato Realiza y consuma El contrato Coimero ROU-UPM Al campo No se le puede dar Absolutamente nada Entonces el campo Tiene que hacer El siguiente planteamiento Dejemos por De lado Absolutamente El negocio Coimero De ROU-UPM Y dediquemos A promover La producción nacional Y dediquémonos A los orientales Y no enriquecer A los extranjeros A la oligarquía extranjera Será entonces Por razones de tiempo Hasta el próximo lunes Gracias Gracias